hola amigos cómo están espero que muy bien el día de hoy vamos a desarrollar la tarea reto que dejaron en radio nacional para los alumnos de primero y segundo año de secundaria especialmente este vídeo lo estoy grabando para los alumnos del colegio candelaria y del colegio san francisco de asís muy bien ellos son los que me han enviado por whatsapp este reto vamos a desarrollar que nos dice nos dice que hay un jardín de fiorella fiorella dice que tiene un jardín vamos a poner acá f de fiorella tiene un jardín de forma cuadrada y uno de sus lados mide 3 metros vamos a ver este es un cuadrado ya esto lo hace más bonito y dice que uno de sus lados mide 3 ustedes saben que los cuadrados tienen sus lados iguales entonces si este lado mide 3 los demás lados también deben medir 3 qué más dicen que le dice a un jardinero que le haga mantenimiento de su jardín y el jardinero le va a cobrar 120 soles y después tiene su amiga marcela una amiga marcela vamos a ponerle una m ahí que les dice que le haga también al jardinero le dice que le haga mantenimiento de su jardín pero el jardín de marcela tiene el doble de lo que mide el jardín de fiorella entonces si el jardín de de fiorella medía uno de sus lados medía 3 el doble de 3 es 6 entonces todos sus lados de este jardín van a medir 6 muy bien y cuánto le pagó fiorella fiorella le pagó al jardinero 240 pero el jardinero le dice que no no está conforme que ese no es el precio que debe pagar ahora nos preguntan cuánto cuánto es lo que debió cobrar el jardinero por hacer el trabajo al jardín de de marcela vamos a hacerlo vamos a ser sencillo hacemos nuestra tablita aquí ponemos los metros cuadrados porque éste es son un cuadrado y para hallar el área de un cuadrado se hace en metros cuadrados se multiplica lado por lado y aquí vamos a poner el precio en soles ok vamos a hacer aquí ya está este va a ser nuestro cuadradito primero no sabemos cuánto cobra en un metro cuadrado pero si sabemos cuánto cobró por este jardín cuánto mide este jardín este jardín mide 3 por 3 mide 9 metros cuadrados también sabemos cuánto mide el otro jardín 6 por 6 36 metros cuadrados ok sabemos cuánto pagó si sabemos cuánto pago por esos 9 metros cuadrados pagó 120 soles por estos 9 metros cuadrados entonces qué es lo que hacemos para saber cuánto para saber cuánto paga por un metro cuadrado simplemente si recordarán se divide 120 entre 9 que nos da 13,33 soles 13 soles con 33 céntimos sería aquí no ahora simplemente vemos la proporcionalidad 1 por cuánto ha multiplicado para que nos dé 9 va multiplicado por 9 ahora este 9 por cuánto lo ha tenido que multiplicar para que nos dé 36 por 4 porque 36 entre 9 nos da 4 entonces aquí también multiplicado 120 por 4 y arriba lo estamos multiplicando por por 4 abajo también multiplicamos por 4 y nos sale que 120 por 4 es 480 entonces nos preguntan cuánto debió pagar Marcela Marcela debió pagar 480 ahí está porque por cada metro cuadrado es 13,33 si ustedes dividen 120 entre 9 nos va a dar 13,33 3333 es un decimal periódico y acá si dividen 480 entre 36 también nos va a dar este resultado hasta ahí hasta ahí ya está entonces ya hemos hallado cuánto debe pagar Marcela no es los 240 que ella quiso pagar es 480 y más abajo nos dice si otro jardín cuadrado si otro jardín cuadrado tuviera el triple del jardín de Fiorella quiere decir que si el jardín de Fiorella es este va a tener el triple o sea va a ser más grande así más o menos el triple de 3 ¿cuánto es? 9 porque 3 por 3 es 9 entonces quiere decir que cada lado va a medir 9 y entonces multiplicamos 9 por 9 es 81 81 metros cuadrados ¿ok? entonces aquí multiplicamos 9 para llegar a 81 ¿cuánto es? 81 entre 9 es 9 entonces acá han tenido que multiplicar por 9 entonces a este precio le multiplicamos por 9 120 por 9 me da 1080 y eso es lo que se tendría que pagar por un jardín que sea el triple del tamaño del jardín de Fiorella ahí está 120 por el jardín de Fiorella 480 por el jardín de Marcela y 1080 por un jardín que sea el triple del jardín de Fiorella ahora vienen las preguntas si ven que estoy bajando la vista es porque estoy leyendo el whatsapp que me han enviado donde me han enviado las preguntas dice ¿qué forma tiene el jardín de Fiorella? y ¿cuánto miden sus lados? el jardín de Fiorella tiene forma cuadrada y sus lados miden 3 3 metros cada lado después nos dice ¿cuánto paga Fiorella por el mantenimiento de su jardín? ella pagó 120 soles después dice ¿qué forma tiene el jardín de Marcela? y ¿cuánto miden sus lados? el jardín de Marcela tiene una forma cuadrada y sus lados miden 6 metros cada uno ahí está 6 metros posteriormente nos pregunta ¿cuánto paga Marcela por el mantenimiento de su jardín? ella pagó ¿cuánto? 240 pagó ella eso es lo que nos están preguntando ¿cuánto pagó ella? después dice ¿por qué Alberto no estaría de acuerdo con el presupuesto de Marcela? no estaría de acuerdo ¿por qué? porque él debería haber cobrado 480 y ella solamente le va a pagar 240 entonces no le convendría a él ¿no? es el doble que él solamente está pagando 240 y él debería cobrar 480 si se dan cuenta él está pagando 4 veces más del precio que le cobró a Fiorella ¿por qué? porque el tamaño del jardín de Marcela es 4 veces más grande que el tamaño del jardín de Fiorella si se dan cuenta ¿ya ves? acá es 9 metros cuadrados y acá es 36 metros cuadrados ¿ok? ojo que nos dijeron que era el doble solamente en la forma de un lado el doble o sea, si este lado mide 3 acá el doble es 6 pero al multiplicarlo el lado por el lado 6 por 6 nos da 36 acá lado por lado 3 por 3 nos da 9 que no era lo mismo es decir que va a pagar 120 y el doble del precio va a ser 240 no porque no estaba no va a hacer el trabajo de solamente 9 no va a hacer el trabajo de 18 metros cuadrados acá era 9 metros cuadrados si fuera el doble en metros cuadrados sería 18 metros cuadrados ahí sí le cobraría de repente estos 240 metros acá nosotros nos están diciendo que es el doble de la distancia de uno de sus lados ¿se cuenta? si este del lado mide 6 el otro lado mide 6 y ya aumenta el área multiplicada 6 por 6 es 36 multiplicamos 3 por 3 es 9 ¿se cuenta? aquí hemos multiplicado por 4 aquí también hemos multiplicado por 4 ¿qué más? a ver la otra pregunta después nos preguntan represente mediante una figura geométrica el jardín de y el fiorela con las medidas correspondientes determine su área y escribe cuánto pagó por el mantenimiento aquí está aquí está este es el cuadrado forma cuadrada mide 3 metros cada lado y el área como les dije es 9 metros cuadrados fácil y sencillo después representa mediante una figura geométrica el jardín de marcela calcula su área compara a ambos y determina el precio ahí está 36 metros cuadrados y debió pagar 480 de la misma manera nos preguntan ¿qué es lo que pasaría cuando es el triple? y ahí está cuando es el triple del tamaño del jardín de Fiorella nos viene a salir 81 metros cuadrados y el precio debe ser 1080 soles eso sería todo amigos espero que les haya servido les haya gustado este pequeño curso o pequeña solución de este problema y nos vemos en un próximo video cuídense hasta pronto conmigo 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 conmigo